¿Qué tal es aquí? Flora, cuando uno deja de ver el bosque, se acaba partiendo la cara contra un árbol. No entiendo. ¿Por qué crees saberlo todo cuando no sabes nada? Discúlpame, pero que yo recuerde, no te he invitado a platicar, ¿eh? Sí, no me invitaste. Si estoy aquí es porque Zoe me importa. Zoe está muy bien, gracias. Y te agradecería que no te metas en los asuntos de mi familia. Zoe está peor que nunca. Zoe está muy bien. Es novia de Dylan. Está feliz. Está peleada con Dylan. Y está muy deprimida, Flora. Bueno, está bien. Entonces te dejo con el beneficio de la duda. Tampoco el... No puedo dormir en toda la noche. Y lo peor es que tampoco soporto estar despierta. Zoe, no puedes seguir así. Tienes que hacer un esfuerzo por sentirte mejor. ¿Pero cómo le hago? Si tengo este vacío aquí que me sigue todo el tiempo. Eso se llama angustia. Y no se te va a ir hasta que hables con Dylan. Dylan para mí está muerto. ¿Y se puede saber cuándo fue el entierro? Hace un mes, afuera de la casa abandonada. Zoe, no va a ser tan fácil que mates y entierres a Dylan. Toda tu vida gira en torno a él. Pero ya no. ¿Sabes que que él haga su vida por su lado yo voy a ser la mía? Aunque no tenga ganas de hacer nada. ¿Por qué no piensas en algo que te gustaría hacer? Mientras lo decides, acompáñame a averiguar las clases de este curso psicoprofilacto. Hola. Ay, Dante. Hola. Hola. ¿Qué te pasa? Parece mucho que no vienes por aquí. Lo mismo digo. Llevas tanto tiempo aquí encerrada que si hubieras pasado por la calle jamás te hubiera reconocido. Has cambiado tanto, tanto. No exageres. Pero eso se acabó. Se acabó. Fuera de aquí, nos vamos a ir a dar un paseo. Vamos a esquiar. De verdad, digo, si tu hermana da permiso. ¿Puedo? Pues solo para que se sienta mejor Zoe. Solo por eso. La compañera mejor. Bueno, gracias. Un placer verte también. Es un gusto. Te portas bien, Zoe. Si llegas temprana. Yo la traigo puntual. A ver si la cuidan bien. Se lo quiero siempre. Tu tía que salió con Dante. Tu tía. Sí, te mamás y la hiciste muy bien. Pero tragaste agua, pero... Muchísima. Oye, Ándale, te invito a tomar algo en mi casa. Ándale. No, no, Zoe. No, no, no. Tu hermana es capaz de correrme escobazos. No, no. Ay, ni que fuera bruja, Dante. Mira. Mi hermana grita. Pero en el fondo, en el fondo, es un pan. Sí, un pan relleno de ajo. Sí, un carácter. Exagerado, eh. No sé, exagerado. Así es, así es tu hermana. No sé, está como muy enojada, ¿no? No sé. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y de quién será ese carrazo? No sé, no sé. Digo, esta calle no es privada. Puede ser de cualquiera, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Qué? Sí. Buena idea. Sí voy a aceptar la invitación a tu casa, pero con una convicción. Sí, porque si yo voy a aguantar un regaño, entonces a ti te toca colgar esto hasta que se seque. Sí, yo me voy adelantando. ¿Vale? Míjese, eres un comodino. Esto pesa una tonelada. No, no te quejes. ¿Qué es tonelada? No, no es cierto. No te quejes. Es más, tómalo como pago a tu primera clase de esquí en la vida. O creyos que era gratis, ¿o qué? ¡Eres un tramposo! No soy tramposo. Hay que leer la letra chiquita en los contratos siempre. ¡Eres un tramposo! Voy a defender nuestra relación. Créeme. Mira, Marcos. En todo este tiempo que estuve sola, me di cuenta que puedo vivir muy bien sin ti. No te dejas la fuerte conmigo. Te conozco muy bien. Tú y yo no podemos vivir separados. Perdón. Perdón, no sabía que estabas ocupada. Simplemente te quería avisar que ya llegamos y Zoe viene para acá. ¿Se puede saber quién eres tú? ¿Me puedes decir quién es? Soy un amigo de Zoe. Flora, cualquier cosa estoy aquí afuera. Cualquier cosa que necesites. ¿No se te hace un poco grande parecer el amigo de Zoe? Eso a ti no te importa. Y sabes que ya vete, que mi hermana está por llegar. No quiero que te vea. Con permiso. Hola. Hola. Zoe, ¿dónde está tu hermana? Ah, fue lo del curso, es el cicro... El cicro profiláctico, eso es. ¿Quieres que le diga algo? No, no, realmente necesitaba hablar contigo, pero sin que ella se entere. Uy, cuánto misterio. No es misterio, simplemente te quería pedir que esté cerca de ella. Ahora es cuando más te necesita, Flora. ¿Por qué le pasa algo? Está embarazada, ¿no? Y está en un momento, pues, vulnerable. Pongámoslo así. Entonces puede tomar una decisión equivocada, ¿me entiendes? ¿A qué te refieres? Nada, nada en especial. Simplemente que esté cerca de ella. Oye, qué buena máquina de coser. ¿De qué año será? ¿Funciona perfecto? No, no. Oye, ¿no se ve como dice Flora que estás medio... ¿Qué? ...medio loquito? Eh, puede ser, puede ser, pero a los loquitos siempre hay que darles la razón, ¿eh? Oye, ¿y dónde toma ese curso? Dobla tus piernas, inhalas, levantas cara. No, yo ya no te quiero amar, pero cuando estoy solitario a la noche, no puedo dejar de revisar. Y los hombres, en la zona, la peli, va. En la zona de los... Perdón. ¿Por qué tan tarde, joven? Estaba haciendo unos negocios y obviamente imposible llegar, pero... Eso, bueno, vamos, vamos. Va a ser un masaje. ¿Estoy hecho? Sí, pero bueno. No, mi mente deja de girar, no solo a ti quiero atrapar. Tus labios no mienten, el corazón siente, pero en tus ojos no la pierda. Te quiero mentirar, dejando... Te sentiste cómoda en la clase, ¿no? ¿Te sientes mejor? Sí, gracias. Lo que ayuda es precisamente para los dolores de parto, después vas a ayudarte mucho con eso de la respiración. No te para que te sepa de la cara. Ay, amor, ¿cuánto tiempo tienes? Siete meses y medio. Siete meses, ay, qué padre. ¿Y cómo la va llevando el papá? No sé, habría que preguntarle a él, ¿no? Ay, amor, no te tomes todo tan en serio. Bueno, felicidades. Muchas felicidades. Igualmente. Igualmente. Nos vemos la próxima semana. Qué lindo, solo. ¿Quién te crees que eres para meterte sin mi vida, Dante? Pero bueno, me encanta, me encanta cómo me das las gracias. ¿Y gracias de qué? ¿Del ridículo que me acabas de hacer pasar? ¿Ridículo ya estabas haciendo antes de que yo llegara? Sí. ¿Sola en el curso psicoprofiláctico? Pues, por si no lo sabes, este, vivo sola, estoy sola y vine sola a este curso. No necesito ninguna dama de compañía, ¿me entiendes? Igual me encanta echarte la mano. Gracias, qué lindo, ¿eh? ¿Qué haces aquí? ¿Qué, no me dijiste que me ibas a dar tiempo para que pensara las cosas? Sí, ya lo sé. Pero no quería que te regresara sola después de tu primera clase. ¿Y quién te dijo que me voy sola? ¡Dante! ¡Dante! ¡Eh, eh! Vine con él y con él me voy. Con permiso. Me encanta tu cuarentena. Esto está bueno. ¿Cómo te sientes? Perfectamente. ¿No quieres que me quede un rato? No, gracias. Bueno. Entonces me voy. Buenas noches. Dante. Por favor, no le cuentes a Zoe nada de todo esto. Flora, yo sé desde hace mucho tiempo quién es ese hombre. Y si no se lo dije antes, no tengo por qué decírselo ahora. Ahora, por si te interesa, yo sé muchas más cosas. Y tampoco se las voy a decir. ¿Qué es lo que sabes? No hay historias por vivir. ¡Gracias por ver!